El Médano Blanco, Piura, en el distrito de Sechura, en el desierto, a unos 20 kilómetros de la población, se encuentra un inmenso médano, que por la blancura de sus arenas le llaman Médano Blanco. Este es muy alto, nadie puede subirlo, porque dicen que está encantado. Está rodeado de forraje y cuentan los pastores que habitan por allí, que siempre oían tocar un tamborcito pero que nunca llegó a ser descubierto quien lo tocaba. En el centro del Médano, hay corales y cosas de oro, por eso la gente quería subir, y apenas habrían subido 5 a 6 metros, comenzaban a hundirse, y como tenían miedo, no continuaban. Se cuenta que dos señores, yendo por esos lugares se perdieron del camino. Cuando se dieron cuenta que estaban perdidos ya habían caminado bastante, tenían sed y no encontraron donde tomar agua. Caminaron más y más, buscando cómo orientarse. De pronto, vieron un río, se alegraron y se dirigieron a él. Cuando llegaron hicieron beber a sus caballos. Ellos llevaban dos depósitos y también los llenaron de agua. Creían que era el río de Batán, que pasa cerca de Sepchura. Pero como estaban cansados, se quedaron a descansar y se durmieron. Cuando despertaron, ¿cuál sería su sorpresa al ver que el río era un Médano? Los depósitos que llenaron de agua estaban llenos de arena. Estaban encantados. Este Médano era el famoso Médano Blanco, y no sabían cómo llegaron a él. 27 leyendas dicen que en época de Semana Santa aparecen varios de esos llamados encantos, junto al Médano. También dicen que aparece un patito. Y creen que este fue una persona que por curiosa subió al Médano y se quedó encantada. Algunas veces el patito aparece en los ríos, transformado en patito de oro, y cuando encuentra alguna persona buena, sale a hablarle, diciéndole que en tal o cual lugar hay un tesoro reservado para él. La playa de Yashila, Piura, Yashila es una atrayente playa situada en las proximidades de Paita. Acerca del origen de este nombre unos dicen que viene de dos palabras que se unieron. Un joven llamado Zila vivía en esa playa, y cuando sus familiares lo llamaban, le decían Yashila, y al unirse estas dos palabras, llamaron a esta atrayente playa Yashila. Según otros el origen de la palabra se remonta a los tiempos del último inca de una región llamada Chinchasuyo. Había entonces una familia muy respetada y en ella siempre se destacaba el hijo mayor como sabio, o sea, Amauta. En aquel tiempo la tribu nombró como cacique a un hombre llamado Yukai, el cual era enemigo de la Amauta. Siempre, desde su infancia, el hijo de la familia se había distinguido por su ingenio, es decir, el hijo de la familia respetada. Este hijo era entonces Huayna, contemporáneo de Yukai. En cambio Yukai era envidioso, y siempre buscaba la forma de deshacer el trabajo de Huayna, pero este, que era más hábil que Yukai, lograba evitarlo. Pasaron algunos años hasta que Yukai se destacó como guerrero y lo elevaron a cacique. Lo primero que hizo fue expulsar a la familia de Huayna, y ordenó que se retiraran en secreto, durante la noche. La familia de Huayna se componía de siete personas, y salieron en más de cien llamas, pues se les permitió que llevaran sus tesoros. El viaje fue penoso, hasta que llegaron a una playa solitaria. Y sintieron temor, pero luego se acostumbraron a la soledad, y decidieron quedarse. Y empezaron a construir sus viviendas. Veintiocho Pero como la felicidad nunca es duralera, cierto día unos indios desconocidos, incivilizados, llegaron a perturbarles su tranquilidad, atacándolos. Ellos pensaron en salvarse y se embarcaron en un gran bote, gimiendo y pidiendo ayuda. Mas, viendo que todo era inútil, resolvieron callarse. La familia de Huayna continuó navegando en su canoa, cantando himnos al sol, y en sus estrofas decían varias veces. Yashila, Yashila. De allí que la gente de aquellos tiempos optó por llamarle a este lugar Yashila. El pueblo de Nariwala, Piura, a pocos kilómetros de la ciudad de Catacaos existe un pueblecito llamado Nariwala. Este pueblo, según relatos históricos y los restos encontrados, fue poblado por varias tribus. En tiempo en que los tallanes poblaron esta ciudad, vivían formando a Ilus que se dedicaban al pastoreo y la agricultura. Al tener noticias de que el conquistador Francisco Pizarro se encontraba cerca del pueblo, se llenaron de espanto, y se enterraron vivos, con todas las riquezas que poseían, a fin de que los españoles no se apoderaran de ellas. También dicen que este pueblo tenía un grandioso templo dedicado al culto del sol, adornado con objetos de gran valor. Entre estos objetos existía una campana de oro. Al descubrirla, los españoles se llenaron de admiración, y aumentó más su codicia. Se arrojaron para capturar la campana, pero ella se desplomó, y cayó al suelo, hundiéndose. Y no fue posible encontrarla a pesar de los esfuerzos de los españoles. Hoy este pueblo tiene pocos habitantes, y todavía existen paredes de casas antiguas. La iglesia está construida sobre una lomita de tierra, a la cual se le ha denominado el Alto de Narihualá. Cuentan los pobladores que el día de Viernes Santo 1, sale un indiecito que lleva en la mano derecha un candil encendido y en la izquierda una campana que al tocarla hace gran ruido. Y que este día es el apropiado para hacer la búsqueda de los objetos enterrados. Muchas veces han encontrado sepulcros rodeados de objetos de oro, plata y huacos que contienen dentro gran cantidad de perlas. 29. Está prohibido por el gobierno y las autoridades apoderarse a altas riquezas, aplicando serios castigos a los que desobedecen esta orden. 30. Está prohibido por el gobierno y las autoridades apoderarse a altas riquezas, aplicando serios castigos a los que desobedecen esta orden. 30. Está prohibido por el gobierno y las autoridades apoderarse a altas riquezas, aplicando serios castigos a los que desobedecen esta orden. 30. Está prohibido por el gobierno y las autoridades apoderarse a altas riquezas, aplicando serios castigos a los que desobedecen esta orden.